Estás escuchando a DJ Diego Dímelo Y esta vez un pasado Caminando estaba por las calles de Chicago Me senté a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Cual se me hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica De Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Es la melodía de esta canción Es salida del corazón Tú eres mi chica De Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Tú, tú, tú eres mi chica Ay, tú eres mi chica Tú, tú eres mi chica De Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Tú eres mi chica Tú eres mi chica Tu eres mi chica Echicando la más hermosa Tú eres mi chica Echicando la más hermosa Tú eres mi chica Echicando la más hermosa Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó que rembala para yuca seca Que sabrosa el quimbombó Cocinado con harina Con camaroncitos secos Y con carne de gallina Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó que rembala para yuca seca Señores no sé qué pasa con los pollos de hoy en día Quieren comer quimbombó, coñame, carne y morcilla Comer quimbombó Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó, quimbombó Quimbombó que rembala para yuca seca Quimbombó que rembala para yuca seca Oro no es, acá no es Y mombo que repara para yo que acercan Saca tu vellón, así que imbombo Oye Necho, lo voy a dar el tramo Que ahora es que vamos a ponerle en China a cantar también Y mombo que repara para yo que acercan Que se abraza el timbombo con la yuca seca Y mombo que repara para yo que acercan Y la Catalina que se compró un callo que Y mombo que repara para yo que acercan No se puede negar, me lo voy a llevar Y mombo que repara para yo que acercan Que se abraza el timbombo Y mombo Y mombo Y mombo Y mombo Y mombo Y después que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Y le pongan salsa Y después que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Y le pongan salsa Y después que le pongan salsa Me tocan salsa, me tocan salsa pa' mojar, pa' mojar Me tocan salsa, después me tocan salsa Me tocan salsa, me tocan salsa pa' mojar, pa' mojar Me tocan salsa ¡Viva y baila! Te la te toca ya lo pongo A mí me gusta el chivo con vino y el pescado Un jugo de limón, con pimienta y orejano y lechón Y el arroz con agua y tosido Para ponerle el sabor a un puestón Y una bichuelita bien guisaja, y una guaca con todo melón Y unos quineíto, y unos quineíto, y unos quibrito mágica Y después que le tocan salsa, salsa sabrosa Me tocan salsa, bailela bien borotota Me tocan salsa, me tocan salsa pa' mojar, pa' mojar Me tocan salsa, bailela bien borotota A chile, a chile, a chile, a chile, a chile, a chile, a chile A chile, a chile, a chile, a chile Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Porque tú eres reina, y reina de la vida mía Porque tú eres reina, reina, y reina de la vida mía A chile, a chile, a chile, a chile, a chile Con esos ojos que tienes, yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos, igual que la madre mía Porque tienes ojos lindos, bellos, igual que la madre mía A chile, a chile, a chile, a chile, a chile A chile, a chile, a chile, a chile Oye, chile, a chile, a chile, a chile A Chile, a chile, a chile, a chile, a chile El chilito te les Hebrew' mía ¡Gracias! 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 Mi china, mi china, mi china El chilito huele a querer a los fritos Mierrito le vuelve a ver Mierrito le vuelve a ver Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas suprimar tu vera Oye, oye bien por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Hoy en día y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí Ahora cambiaré ¡Aquad mira! ¡Aquad mira! Aquad y apalad Ahora cambias soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito fue esa noche, me traes de cuarto la noche Pensando con tu poquita de grana, bella noche Ven, olvídame esa noche, que romantica noche Cuanto beses tu boca de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Bailale otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Qué bonita fue esa noche Fui en ese recuerdo, la noche Pensando en tu boqueta de grana Bella noche Qué bonita fue esa noche Fui en ese recuerdo, la noche Pensando en tu boqueta de grana Bella noche Dice Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Mira que me dice, mebe Chámbala, aquí, chámbala, aquí No le pegue a la negra Que aún se escucha en la verga No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra No le peguen a la nena ¡Vacílalo, rumbero! Del Caribe a flora Bella encantadora Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor Te canto al pueblo que adora A la nobleza Y sentirte a su gente acogedora A mi patria chiquita Que me apoyó Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Poe, mi resolución Que me hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo 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 En Barranquilla me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo En Barranquilla me quedo Yo lo pregado porque te quiero Esa ranquilla me quedo En la arena se me quedo Esa ranquilla me quedo A la ranquilla querida yo le tengo esperado Esa ranquilla me quedo Suenaba Pa' sus mujeres Qué lindas son sus mujeres Pa' sus mujeres Qué lindas son sus mujeres Pa' sus mujeres Juega Rubio Oye, no me quede la culpa mía Y dale la culpa a Juti Barrejo Que tiene su encendido Es el señor que sabe Si te quieres divertir Con encanto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco Cuando la playa de un chien brilló Cada día en cada mamon siguió O con la bomba en un charco Y un tío Barrejo me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Tus amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Un verano en Nueva York